A menos de dos horas de vuelo desde Barcelona, y a poco más de tres de Madrid, llegamos a Túnez, tierra de misterios y leyendas, donde la modernidad y las tradiciones se aunan. En un instante, viajaremos desde la Roma milenaria de Cartago, hasta los típicos pueblos de pescadores de la Costa Norte, donde el tiempo parece haberse detenido hace muchos años. En la moderna y cosmopolita metrópoli de la capital, tendremos tiempo para pasear por sus avenidas, recorrer sus calles y visitar los bulliciosos mercados llenos de gente, olores y colores. El sur de Túnez es el escenario elegido por Juan Maníac para llevar a cabo la odisea sahariana. A pocos metros de la salida, nos espera, sorprendente, inmenso, inconmensurable, el gran desierto. El Sahara nos absorbe inmediatamente. La conexión con la gente y sus costumbres es inmediata. Pero la aventura continúa. Justo al atardecer, nos disponemos a pasar la primera noche en el campamento. Hay que montar las tiendas. Mientras, el equipo de asistencia se dispone a preparar una suculenta cena beduina. Para empezar, un poco de pan, hecho al momento, entre brasas y arena. La rústica cocina no hace prever lo gustoso de la comida, que es, sin duda, una experiencia enriquecedora. Relax, anécdotas del día y comida caliente en un ambiente lleno de cordialidad y distensión. La noche en el desierto forma parte activa del atractivo viaje. El compañerismo, la conversación y los comentarios llenan la tertulia de la primera mañana. Todo es convivencia en esta aventura. Guadmaníac os ofrece todo el desierto, solo desierto y lo mejor del desierto, para que disfrutéis de sensaciones inolvidables y de momentos irrepetibles. Casarguilan, un oasis, un remanso de paz y tranquilidad, cerca de ninguna parte. Aquí podremos descansar de los avatares de la jornada, mientras disfrutamos de su ambiente acogedor y tomamos unas cervezas frías. Por la mañana, desde el castillo, podemos observar el panorama que dejará huella en nuestras memorias. Un gran oasis, justo en la mitad de un inhóspito mar de dunas, que contrasta con el blanco de las jaimas que nos han dado cobijo durante la noche. Un gran oasis, justo en la mitad de un inhóspito mar de dunas, Nuestro producto de aventura sahariana es ideal para todo tipo de colectivos. Especialmente recomendado para viajes de incentivo de empresas, grupos de amigos, clubes deportivos o incluso sociedades de minús válidos. Una excelente relación calidad-precio hace que nuestros clientes, una vez realizado el viaje, piensen en repetir la experiencia. Un gran oasis, justo en la mitad de un inhóspito mar de dunas, ven con nosotros al desierto. ¿Te lo vas a perder? Tú en edicuadmaníac, la aventura con mesura.